Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imagino Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma grita Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a transformar ¡Gracias por ver! 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 Si no hasta luego Dios determinó que en el cielo estoy mejor, no me digas adiós, si no hasta luego tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí. Porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo... No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti, espero verte aquí Yo te extrañaré, tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti, espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video